Mira, primero hay que juntarlos por colores. Tía, mira, encontré una rosa. Lo pondré con otros rosas. Muy bien. Y este también va con ellos. Muy bien, entonces pondré los amarillos acá. Aquí y acá. Mira, este es otro azul. Sí, puse los azules aquí. El señor Yaman se los envía. Para usted y para Yusuf. Veamos lo que tu tío nos mandó. Te lo agradezco. Ábrelo, mi vida, veamos qué es. ¡Ah! ¿Qué son estos, tía? Cuando mi papá se dio cuenta, una noche llegó a la casa y me trajo un algodón de sorpresa. Yo estaba tan contenta que pensaba que tenía el objeto más valioso del mundo entero. Son como unas nubes rosas, tía. Dame uno para que te lo abra. Prueba una nube rosa. Ve si te gusta. Está rico. De niña me gustaban mucho. Tu abuelo me los daba para ponerme contenta. ¿Entonces mi tío te los compró? Seguro quiere ponerte contenta como el abuelo. No moriste. No moriste. Qué bueno que estás vivo. Estoy con vida, al igual que tú. Mi tío trajo todo esto para que te mejores. El señor Yaman convirtió la habitación en un hospital en un abrir y cerrar de ojos. Hay algo que debes saber. No te salvé. Lo hizo él. Yaman, vamos por un café. ¿No te dijo el doctor que vieras el mar? Tía, toma uno. Está rico, ¿verdad? Sí, muy rico, mi vida. Tía, toma uno. No te